Ex integrantes del Cuarto Agua se dicen listos para nominar cara a cara este 30 de marzo. La Casa de los Famosos vivirá una nueva gala de nominación, la cual al parecer será nuevamente cara a cara. Esta dinámica ya se realizó la semana pasada y al parecer de nueva cuenta los habitantes tendrán que nominar de igual forma. Sin embargo, de la semana pasada a esta muchas cosas cambiaron. Osmel fue el eliminado, Diego Soldano es líder de la casa, por lo que goza de inmunidad y se dio la unificación de los cuartos. El Cuarto Agua desapareció y sus habitantes tuvieron que cambiarse al Cuarto Tierra. Por tal motivo, se espera que durante la gala de esta noche, los habitantes que integraban el Cuarto Agua se nominen por primera vez entre ellos. Y durante una plática, Patty, José, la materialista y Dania aseguraron estar listos para lo que sucederá durante la gala de este 30 de marzo. Patty mencionó que era algo que tarde que temprano tenían que hacer, por lo que les pidió que la dinámica la realizaran de una manera bonita, positiva y sin tomarse nada personal. Y tener esa madurez y discernimiento para entender la nominación de la otra persona. Comentario que la materialista apoyó, agregando que también tenían que estar agradecidos, pues no todos los habitantes que entraron han logrado llegar hasta esta etapa del reality. Y muchos de los exhabitantes que ya fueron eliminados les hubiese gustado llegar hasta esta etapa de la competencia. Hasta el momento se desconoce si la jefa decidirá llevar a cabo una nueva dinámica o será igual que la nominación anterior. Cuando los habitantes nominaron a tres personas. A la primera le dieron tres puntos, a la segunda dos puntos y una tercera un punto. Y al finalizar la gala de este 30 de marzo, conoceremos que habitantes están en peligro de abandonar el reality de Telemundo La Casa de los Famosos en su tercera temporada. Y al finalizar la gala de Telemundo La Casa de los Famosos en su tercera temporada. Y al finalizar la gala de Telemundo La Casa de los Famosos en su tercera temporada.